para ordenar de menor a mayor primero buscamos el número más pequeño y para ello primero vemos el número que está antes del decimal acá el número que está antes del punto decimal es el 3 por aquí está el 4 aquí el 3 aquí el 3 aquí el 3 y aquí el 4 cuál es el menor de todos ellos los que tienen tres hasta el momento verdad o sea puede ser él o uno de ellos dos o más bien uno de ellos tres verdad bien cuál de estos será el menor de todos vamos a analizar el número que continúa a ver acá continúa 5 acá continúa 7 acá continúa 1 y acá continúa 2 de los que acabo de marcar cuál es el menor 5 7 1 o 2 el menor es el 1 verdad así que borramos ahí y colocamos acá 3.19 que es el menor de todos ahora quien continúa a ver entre los que quedaron acá está un 5 acá un 7 y aquí un 2 el menor es el 2 así que borramos acá y vamos colocando 3.219 listo ahora entre los que quedan a caberá que hay un 5 y por aquí hay un 7 entre ellos dos el menor es el 5 así que viene por acá 3.5 entre los que quedan acá había 4 se acuerdan 4 y acá 3 y acá 4 verdad el menor es el 3 así que 3.77 acá quienes han quedado 4.28 y 4.91 entre ellos cuál es el menor 4 y 4 hasta ahí son iguales ahora el siguiente 2 y 9 como 2 es más pequeño que este 9 entonces este número es el más pequeño así que lo colocamos por acá listo y acá ya lo borramos finalmente solamente queda 4.91 verdad el que quedó único y listo entonces listo entonces ya hemos ordenado desde el menor hasta el mayor Gracias por ver el video.